La vida pasa ya Así se va Y mientras el agua corre Y todo así vuelve a empezar Yo me sorprendo Lo que el amor puede lograr Si formas Sueños que giren A tu voluntad Yo digo tierra mojada Olor a pura libertad Grito tu nombre El viento lo puede llevar One more time Me empieza otra vez I feel fine Quiero verte crecer Admirarte Y gritar tu nombre Todas las flores que me regalaste Hoy de nuevo vuelven a alegrarse Pintas mi vida mientras tu caminas Quiero gritarlo que viva la vida Si miras Si miras Como la vida pasa ya Así se va Y mientras el agua corre Y todo así vuelve a empezar Yo me sorprendo Lo que el amor puede lograr Si formas Y por más sueños que giren A tu voluntad Yo digo tierra mojada Olor a pura libertad Grito tu nombre El viento lo puede llevar One more time Me empieza otra vez I feel fine Quiero verte crecer Admirarte Y gritar tu nombre Todas las flores que me regalaste Hoy de nuevo vuelven a alegrarse Pintas mi vida mientras tu caminas Quiero gritarlo que viva la vida Todas las flores que me regalaste Hoy de nuevo vuelven a alegrarse Pintas mi vida mientras tu caminas Quiero gritarlo que viva la vida One more time, empieza otra vez I feel fine, quiero verte crecer Admirarte y gritar tu nombre Todas las flores que me regalaste Hoy de nuevo vuelven a alegrarse Pintas mi vida mientras tú caminas Quiero gritar lo que viva la vida Todas las flores que me regalaste Hoy de nuevo vuelven a alegrarse Pintas mi vida mientras tú caminas Quiero gritar lo que viva la vida Que viva la vida